¡Hola! ¡Picado! A ver, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No se me escucha. No se me escucha. No se me escucha. No se me escucha. ¿Alguien? Rápido. Por favor. Sonido. ¿Salgo y vuelvo a entrar? Sí, sí, sí. Sí, dale. Hacemos vuelta. De vuelta. Gracias. ¡Viva! ¡Amo! ¿Cómo están? La primera función agotada en horas. Gracias por venir. Muchas gracias. Y hoy va a ser medio desorganizado porque es mi primera vez. Ténganme paciencia. La voy a ir aceitando. Espero. No tengo todo el día, reina del drama. En el día de hoy vamos a tener noticias. Les voy a mostrar un poco. ¿Me puedo mover, señor director? Tenemos acá mi parte del escritorio. Vamos a leer noticias. Las van a poder ver ustedes por los monitores. ¿Están ponchando a la gente? ¡Griten! Ahí está. Bien. Tenemos entonces el escritorio. Vamos a ver noticias. Tengo a Chester, mi amor. Y después tengo el diván donde vamos a tener la primera invitada en el día de hoy. ¿Alguien sabe quién es? ¿Ya la vieron? ¡Dalguien! ¿Ya la vieron? ¿Quién es? Ana Chiara. ¡Dayana Hernández! ¡Federico Bal! ¡Federico Bal! ¡Federico Bal! No, mentira. No es Dayana. Dayana igual va a venir en algún momento. Pero en el día de hoy tenemos a... Perdón. ¿Yo a qué cámara tengo que ver? Porque... ¿Ahí o acá? Ok. En el día de hoy... Vamos a tener una figurita muy difícil de conseguir. Queremos agradecer a Telefe, a Cuarzo por haberla prestado. La seguimos durante meses. La vimos llorar por una pollera. Juli Poggio. Hashtag fuera malas vibras. Que hice una campaña para que gane. Que si no la tenía, era para demandarlos. Así que la vamos a tener en segunda parte del programa. Que ustedes de YouTube la van a estar viendo recién el miércoles. Así que suscríbanse. ¿Ok? Pasamos para el escritorio. Lo que pasa es que me anotaste todo, Inti, en esto. Me anotaste. Música de sala. Ingreso público. Como... Para que estés preparado. Me parece que no la... Pero yo no la necesito. Andá tachando ahí como... Ingreso de Pablo. Ya ingresé, boludo. Ingreso, se va la música. Fade out. Es demasiada. Sucedió increíble. Demasiada. Ponganme comida. Con permiso. Porque me acompañan el día de hoy. De Caro. Inti. Y Jimé. Mi editora. Que la amo. Los amo a todos. Qué divina que me la como. Bueno, en el día de hoy tenemos... Esto va a ir cambiando día a día. Tenemos No se ve de Emilia con Ludmila. Son temas que... O a mí me interpelan mucho y me lo sé. ¿Usted se la saben? Sí. Bueno, porque por copyright no la podemos poner. Pero la podemos cantar. ¿Ok? ¿La canta conmigo? Sí. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero. Te lo muevo en... Un perreo. Una hora, dos botellas y directo pa... Bravo. Dos, dos solitas son... ¿Qué haces? Sí. Dígalo. ¡Venga! Bueno, en el día de hoy tenemos a ella porque la tengo pegada en la cabeza de una manera. Pero probablemente la semana que viene tengamos a los del Espacio Mami, que estrenaron tema ayer. Están rompiendo récords. Seguro van a estar en el puesto número uno. Fuimos al... Estoy mirando para cualquier lado. Eh... Un poco... Trambólico. Hola, ¿qué tal? Eh... Estuvimos en el evento de lanzamiento con los chicos. Con Diana estuve. Eh... La pasamos divino. Les mandamos un beso a todos. María, Litquila, Tiago, FMK, Big One, Emilia... Tírenme. Duki. ¿Me está faltando alguien? ¡Rusher King! Que te tiraron un tema divino. ¡Argentina! 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 ¡Mi país! ¡Mi país! ¡Mi país! Eh... Bueno, terminé con esto. Ok, bueno. Vamos a las noticias. ¿Les parece? Sí. ¿Están de acuerdo? Eh... Bueno, tenemos... Un funcionario indio se hizo... Eh... No. Vamos de vuelta. Un funcionario indio hizo vaciar una presa con millones de litros de agua para recuperar su celular. Eh... ¿Era el presidente de India o por qué le hicieron ese favor? Un funcionario del gobierno de la India no reparó en nada para recuperar su teléfono. Mmm... Sería un iPhone 14, porque si no... Después de todo pensó, el único obstáculo que lo separaba de su celular, que se le había caído, era un embalse de millones de litros de agua, nada más. Que ordenó vaciar para sacarlo del fondo. El insólito suceso... Ocurrió después de que el rejesh Vishwaz... Mejor te llamo Lisa Junior. Se desempeña como inspector de alimentos... Bueno... ¿Tanto poder tiene un inspector de alimentos? Se le cayera el aparato mientras hacía una selfie. Mirá que pelotudo. Y nosotros nos quejamos de nuestros gobernantes, viste. Hay que mirar también a la India. Vishwaz... The big one... This is the big one. Alegó que su teléfono contenía datos CONFIDENCIALES del gobierno. Típica. Yo también. No, no sabés lo que tengo ahí. El caso Marcelo Corazza. Completo. Uh, dicen algunos. Esta es la parte en la que después se edita y no va en el video, ¿entendés? Se le cayera el aparato mientras hacía una selfie. Pero fue acusado de abusar de su cargo. Sí, amor. Y sí, hijo. No, no. Cuando lo encontraron el teléfono estaba demasiado empapado para funcionar. O sea, al reverendo pedo sacaste toda el agua, andate a la puta que te parió. Fuente de la nación. Ah, porque es muy bien. Me pusiste la fuente sin ti. ¿Cuánto le costó el...? Ah, bueno, porque también esta es una dura. Una mujer muy dura. Estaba duro, duro. Que era azafata. Esta es la historia de una triste mujer. Era una azafata que, de repente, el piloto, ella estaba como medio ahí, que te la chupo, que no sé qué. Y, de repente, tuvo un amorío con otra azafata y ella dijo, hay una bomba en el avión. ¿Qué solución tengo yo? Hay una bomba. Y ahora, claro, porque eso mundialmente, después de las Torres Gemelas, es considerado un acto terrorista. O sea, por más que vos... Ah, era una jodi. No. Daniela Carbone. Ah, Daniela Carbone. Y el pelito, porque conservan el cráneo, toda la partecita del cráneo, y su pelo, que ella lo habló. Daniela Carbone, de 47 años, que hace 25 años trabaja en una aerolínea de bandera. ¿Qué es de bandera? Nuestra bandera, Argentina. Ah. Pero dice, de bandera. Mintió con que había una bomba en el vuelo del domingo hacia Miami, porque ahí se iba con la otra mujer. Y dijo, usted no sabe una mierda. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Sí, sí. Sí, yo lo conozco. Motivada por una separación con un tripulante del avión, lo que expliqué recién. Y enfrenta cargos de intimidación pública, estorpecimiento de los servicios públicos y coacción agravada. Decile al Capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Ella fue tranqui. Sencillita, tranquilita, respiro y hago así. Decile al Capitancito que si se va con esta puta, exploto toda la mierda. Que se deje de joder con la política. No metas a la política muerta en esto, que nada tiene que ver. Y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos. Amenazaba con una voz distorsionada. Mirá el trabajo que se tomó la hija de puta. Según trascendió, este llamado le costó un millón de dólares a la compañía estatal. Con la tuya contribuyente. Era un vínculo que habría durado casi cinco años. Y que estaría conflictuando a Cardone. Carbone. Debido a que su ex novio ya estaría, no importa nada. Te lo digo la verdad. Perdón, pero mis videos son así. Yo no sé si pedir disculpas. Porque yo creo que la gente está esperando. Yo siento que la gente está esperando más. Como bueno, pagamos para ver esto. Y yo estoy ahí como... Y esto era como... Esto lo arreglas con edición. Y la gente está... Lo siento, por esto pagaron. Han sido estafados. Fuimos timbados. Hombre escribe más de 90 libros con inteligencia artificial. Y ganó dos mil dólares. Pará, pido. Yo estoy hablando mucho con una inteligencia artificial. Es un viaje de ida, boludo. Le podés pedir de todo. Le podés decir, mira... Según tu conocimiento en psicoanálisis. Yo ahí psicópata. Una persona con estas características y estas características frente a esta situación. ¿Qué conclusiones sacaría? Te tira... Hija de puta. Bueno. Esto ya es demasiado. Y... Ah, no. También le podés pedir que escriba tipo canciones. Le podés pedir que escriba cuentos. Le podés decir tipo, por ejemplo... Hay cinco personajes. Uno es el asesino. Tipo Agatha Christie. Los diez... Negritos se llama. Bueno... Es una historia de Agatha Christie. Pero le podemos poner los diez N-word. Si quieren. Como para que YouTube no me demonetice. No importa. Ahí te lo escribe. Es muy entretenido. El chat GPT. Literal. Tenemos a Poppy. Que Dayana Hernández la usa. ¿Dónde está Dayana? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ah! Que están mis amigos de... Más de lo mismo. Un aplauso. También veo... Acá mi Gómez. Acá mi Gómez. Está ahí mirándome. Hace diez años que me venís bancando. ¡Y sigo joven! ¡Qué fuerte! Me encanta porque yo en mis videos los hago aplaudir y aprendieron. ¿En vivo? ¿En vivo? Tigo, ¿qué huevada están? Bueno. Chat GPT tiene potencial para ayudar a crear textos tan extensos como libros enteros. Es verdad. Este es un uso que le dio Tim Boucher. ¿Boucher? Boucher aseguró que sus libros no solo son escritos con ayuda de la inteligencia artificial, sino que además son ilustrados... Ah. Usando... Mid Journey. Mid Journey. El modelo de inteligencia artificial especial para generar imágenes en base a una descripción de texto. Ah, que ponen al Papa vestido como de rap y que está ahí... Me parece brutal. Pero también a Rosalía le hicieron fotos desnuda, un rapero atrevido hijo de puta, que no sé cómo se llama, ponenlo a Cajim y lo vamos a escrachar porque si él escrachó a la Rosalía yo lo escracho. ¿Ok? Aplauda mierda. Con Rosalía no. Con Rosalía no. Agarrele y tire dos tiros. A diferencia de otros autores, Boucher asegura que cada libro puede tomarle entre 6 y 8 horas crearlo, claro. Literal, le mandaba escribirme un libro sobre esto tío. Son mil monos con mil máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Vendí 574 libros por un valor cercano a los 2.000 dólares. Qué bárbaro. Voy a empezar a escribirlo así. Digo, mi próximo libro muy pronto. Bueno, otra inteligencia artificial. Otro gato. Trae riesgos similares a una pandemia. ¿Qué? A una guerra nuclear. Está chequeado. ¿Pero qué es esto? Según el creador de chat GPT. Una carta abierta firmada por los máximos responsables del desarrollo de motores de inteligencia artificial de la Open Eye. Ah, es con el que hablo yo. Google, Microsoft. Otro. Me va a matar. Y otros equipara a la inteligencia artificial con las pandemias y la guerra nuclear. Y mira, no sé, ¿vieron la película de Megan? Es una película de una nenita. No es una nenita. Es una robotsita que hace de nenita. Baila así, pim, pam, pum. Te corté el pescuezo, ¿me entiendes? Me causa porque la risa es contagiosa. La gente le va a dar más risa al video de lo que realmente es el chiste de mierda. Porque es un chiste del orto. Mi chiste... Qué peinado del orto. Bueno, gracias. O sea, mis chistes no son buenos en realidad. Pero la risa es contagiosa. Como el COVID. El texto es breve y contundente. Mitigar el riesgo de extinción por la inteligencia artificial. No es un montón. Debería ser una prioridad mundial. Junto con otros riesgos de escala social. Como las pandemias, la guerra nuclear. Lo publicó a modo de carta abierta al centro. Quería llamar la atención la nenita. Bueno, bárbaro. Ya te vi, Homero. Es muy bonito. Un hombre de 27 años, chino. No, no es chino. Sí, un hombre es chino. Un hombre es chino. ¿Es chino? Un hombre es chino de 27 años. Qué suerte, porque vi la cara y dije, es chino. Y cuando vi que en medio de chino decían niño, dije... Ni nadie está tocando la puerta. Un hombre es chino. Un hombre es chino. Ah, chino era. Sí, está bien. Y la perra seguía y seguía. Un hombre chino de 27 años no consigue trabajo porque parece un niño. No voy a hacer ningún chiste de p******. No voy a hacerlo. Decir que Mao Zheng parece un poco joven para su edad sería quedarse muy corto. Tiene 27 años. ¿Lo están viendo ustedes en batalla? Sí. Parece un bebé. Vos sabés que sí. Y aunque algunos lo consideran una bendición, el joven Dong Wang, China... ¿China es el apellido? Afirma que es una maldición que le impide conseguir trabajo. La mayoría de los empleadores no creen que tenga la edad que dice... Y los que... Y los que lo hacen dicen que no quieren que las autoridades realicen una inspección y los acusen de trabajo infantil. Hay un punto también. Porque, claro, viste, viene... ¿Cuántas señales...? Eh... Yo llamo a la AFIP. Pero... Mao Zheng se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en China. Después de que el video grabado en las calles de Dugan se hiciera viral en... Tiktok. En él, el joven revelaba su edad y se quejaba... Mirá, tiene el tupe de quejarse, el pendejo. De no poder encontrar un trabajo para mantener a su padre. Que se encontraba recuperando de un derrame cerebral. Inti. No. Asesinaron a una abuela de golpe. No. No. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas. Es lindo el final, es lindo el final. ¿Por qué? Es lindo el final, Silvia. Es lindo el final. Me quedan dos renglones para que tú seas lindo. Por suerte... Tras hacerse famoso en internet, muchos empresarios le tendieron la mano y le ofrecieron trabajo. Cárcel ofrece paquete turístico para vivir como un preso por un día. Qué hijos de puta. Qué hijos de... Es como el hostel que estuvimos, Jime. En Berlín. En Berlín. Era una cárcel eso. Era la película Hostel, que me das como en un pozo comunitario y los alemanes te quieren matar por dinero. Pero... Lo mismo. La cárcel colonial District Central en... En... En Olavarría. India. Están dando a la gente la oportunidad de vivir como preso por un día. O sea... Acá vive una pequeña tarifa. A ver... Fil de jail. Sentí la cárcel. Dejame de joder. No, gracias. Es una iniciativa innovadora creada por el departamento de prisiones del distrito de... Telangana. Ya no saben qué inventar. Durante su estancia los internos voluntarios están provistos por uniformes de la prisión... Mirá si se confunden. Mirá, vos tenés el traje... Te dejan ahí para adentro. Me parece un peligro. Yo no iría. No vayan. ¿Dónde es esto? Es la ciudad... Alemania, eh. No. ¿Dónde es Praga? En Hungría. No. ¿Dónde es Praga? En India. O Olavarría. No vayan a la India. Terminó mi programa acá. Ahora no. Estoy muy ebria. Durante su estancia los internos voluntarios estaban provistos por uniformes... Esto ya lo conté. Platos de aluminio. Jabón. Está bien. Para que se laven el sobaco. Y así como otras comodidades... Comodidades? De acuerdo al manual de prisiones, se espera que sigan las rutinas del día a día de los presos comunes, incluyendo pasar tiempo en sus celdas, comer... La corta. Incluyendo pasar tiempo en sus celdas y ser violados. Aunque no hay un horario de trabajo oficial para los internos visitantes tienen que ganarse el sustento durante su estancia. Qué tristeza. Por lo que cuando se les permite salir de sus celdas están obligados a limpiar los pabellos. Bueno. Esta es la triste realidad que nos acompaña en el mundo, chicos. No podemos vivir en una burbuja. Tenemos que afrontar la realidad. ¿Estas fueron todas las noticias? No, pero tengo más. Porque tengo una rutina acá. Que esto me tendría que servir de algo. Ah, bueno. A ver. A ver. Le voy a tener a la gente a elegir. A ver qué quieren. Tenemos. ¿Ok? Antes de que venga la julipogia. ¿Poesía memes? ¿Se viralizó un chat de una pareja? Ah, es una poesía eso. Es una mierda esa mierda. No los quiero condicionar, eh. Gladys Memes. Gladys es una horca. No, Gladys se hizo muy famosa por ser una influencer del agua turbia. Memes sobre María Becerra y Rayer. ¡Sí! ¡Sí! ¿Todo era el chismento? A la mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche. Yo me quiero llevar bien con los del espacio. Pero me debo a mi público también. Así que, Gonza, que está atrás de cámara. ¿Te parece si pasamos a los del espacio? Memes. A ver, pará, déjame leer. María Becerra escuchando a Rayer cantar Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Qué? Por Dios, en la vida lo he conocido. No sé quién es. Presente un té. Qué bárbaro. La gente de Twitter, eh. Un aplauso para la gente de Twitter. Más. Otro. Después de escuchar el tema de los del espacio, solo diré que Rayer le arranca diciendo Donde hubo fuego, cenizas quedan. Polémica. También. Rayer. No hay que no ser hipócrita, señora. Estamos muy grandes para mentir. No. Pero está bien. Porque, a ver, chicos. Es una canción. Queremos vender. Estamos... Pero, tirar justo cuando estás ahí con María Becerra. Que estuvo con... Que en el evento estaba con J. Rey. Que me pareció divino, amoroso. Un aplauso para J. Rey. Yo contra Racer no tengo nada. A ver, nada personal. Pero como amo tanto a María. Como que mucho no me gustaron las cosas. Y aparte hace el... Ojalá, que era el trending del zapato. Y él agarra el coso. Tanta necesidad, la puta madre. Dejala en paz a la pobre pía. Quiero que lo sueltes. A ver qué dice. El novio de María cuando escucha... La llamaba El Prater. Indy. Es un hijo de puta, no me acuerdo con él. ¿Por qué esa maldad? Dice... El novio de María cuando escuchó... La parte de Racer donde hubo fotos en esa gira. Que fue la cara que puso el novio de Juli Poggio. Cuando entró ella, Dios adivino, a la casa. Y dijo, me la van a coger. No, no puede decir eso. La conocemos bien. Pero, no se la cogieron. Le gustaría ver a Marcos Telefe Escuchame Tráemelo al pibe Marley, a ver Dice, Roger King tirando Donde vos puso en esa queda Con María Becerra atrás Listo, que ya puso Yo creo que es marketing No creo que lo haya hecho por María Pero perder a María debe ser Difícil, eh Porque yo a María, ah, María, pobre Le quiero aprovechar en este momento para pedirle disculpas a María Sí, Juan Domingo, perdón Porque cada vez que la veo Hago papelones Me acerco a ella, borracho, por supuesto Y le digo, te amo, María Y María es tan divina Ella, pobre, ¿me entendés? Desde chiquita, que la conocemos con Day Con los chicos, es divina, hermosa Que yo toco el otro, ay, me muero Por dentro estaba pensando, qué pesado este puto de mierda Pero yo le digo, ah, y eh, eh, tucu tucu tucura Tucu tucu tucura Y tipo, y ella ahí como Así que le mandamos un beso enorme a María Becerra Que esperamos tenerla acá algún día Sí ¿La quieren tener? Sí ¿Qué tanto? No No, así no A la China A la China La China La China No, la China me debe odiar Porque Pues sí Pasa que Pará, hija de puta No Le mandamos un beso a la China enorme Pero Vos das material No te hagas la bolsa Pues pues Todo lo que dicen de mí Lo que dicen de mí No No, nena Estás tirando para que hablemos de vos O sea Eh, eh Bueno Eh Me puse los guantes para robar Guiño, guiño Ahora J. Rey que le mando un beso Ahora sí que no leo una mierda ¿Qué dice? Rey en la primera parte de Roger En la primera parte de Roger ¿Qué? ¿Qué? Bien Estoy perdido ¿Querés seguir viendo esto? Hay más ¿Qué mierda hay? Porque acá me dice Catarsis, reflexión Yo no tengo ninguna catarsis Eh Multiverso de los jugadores De la selección argentina Sí Hay inteligencias artificiales Que completan imágenes Y crean nuevas Y es Es eso Bueno, a ver Es ese ¿Quién es ese? Es Scaloni Vendedor Es de Scaloni ¿Es de Scaloni? Half siesta Chicos me van a tener que acercar la pantalla esta de mierda porque no veo una mierda ¿Qué dice Inti? Dice El multiverso de los campeones del mundo ¿A quién le quedaría mejor la profesión? Miguel Ángel Scaloni Encargado de venta de celulares Es lo que dice Está inventando, ¿no? Y da Inventa Inventa, Romar Inventa Y da el perfil, ¿eh? Cómo está vestido Ay, mi amor Lo amo ¿Qué dice? Julia Álvarez Desempleada Pero la está pasando bien ¿Lo amamos a Julia Álvarez? Es Talented, brillante, increíble, 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 showstopping, espectacular Un aplauso para Julián Álvarez Directamente Itaglafico Jardinero No, me chupó un voto de esta mierda No, me importa tres carajos Me causa que me aplauden y estoy no remando el programa, o sea Amo Este es mi trabajo de ensueño ¿Puedo no remar una mierda en la gente? Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país Aprovecho para aclarar que Para el próximo viernes entradas quedan muy pocas Así que si quieren venir No duerman, ¿ok? Ya no llame, ya, 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 ya Ya no llame, se vendió A ver, vení, Inti Gladys Gladys Jime dice Gladys ¿Vos, Gladys, te gusta? ¿Les gusta Gladys? Vamos con Gladys No leo una mierda No se puede hacer un zoom en las letras, Gonza ¿Querés que te lea, Pabli? Por favor Atención, una orca llamada Gladys Atención, una orca llamada Gladys Presuntamente traumatizada tras un choque con un barco Está enseñando a otras orcas a atacar Yate cerca de Giribaltar Un aplauso Ya han afectado tres embarcaciones hundiendo a una de ellas Tres embarcaciones hundió a una Olé, 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 olé Gladys Gladys Olé, 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 olé Gladys Gladys No, la verdad Que orca divina, eh She's got a point She's an icon She's a legend And she is the moment Amamos ni ver en a Willy Yo lloré con esa película Pero al parecer son tremendas forras estas minas O sea, eh Como enfocas, viste Te ven ahí Te como, me chupo un huevo Y esta la chocó Tipo, la tocó La rozó, seguro Un bote dijo Venganza Muerte Destrucción Entrenó a las otras Formaron una pandilla de orcas asesina Y fueron A los cabezazos A derrumbar embarcaciones Me parece brutal, la verdad, eh A ver, hay memes Dice Gladys Jaja, ese día ¿Qué dice? Ese día sí me mame, bro Ese día me mame Gladys Gladys Típico de Gladys A ver Dos cosas Uno ¿Cómo saben que se llama Gladys? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida Está muy bien Tipo, le preguntaron ¿Cómo te auto percibís? Como Eso creo que no pasó Y después dice Me encanta la energía agresiva de Gladys Me gusta esa cosa de vengativa Como Vendetta Vendetta Gladys ¿Tiene algún mensaje Para cerrar la nota? Sí Que Dios aprieta Pero no a orca El show del chiste de chicos Ya valieron, verga Pinchas turistas Soy la orca asesina Con traumas de la infancia Que no soporta a los humanos Literal Viene Gladys Está envalentonada La vemos que Yo me cruzo con esa Gladys Cruzo la calle Gladys Pues no Miseta O sea Ok Pestañila parece Dios perdona Pero yo no Súbete Perdedora Vamos Mean Girls Terminamos con Gladys Qué amor Bueno chicos El que tenga preguntas De la audiencia Para mí Para el programa O para Juli Poggio Que la gente de YouTube Lo va a poder ver El miércoles Así que acuérdense De suscribirse Ok Que estamos a 999 De vuelta Es una tortura ¿Están todos suscriptos acá? Sí Y ahí había uno Así que Preguntas para mí O para Juli Qué sé yo Qué quieren hacer Hola mi amor Te quiero mucho ¿Cómo? Te quiero mucho Ay Te quiero Mi vida Qué onda Con el audio Que se filtró De ella Diciendo que Nicki Nicole Es medio fea ¿Pero vos querés Que sigan Viniendo invitados O? No Yo quiero saber Cuándo vas a volver Con Cultura Pop Uuuu ¿No? No Bueno Si se portan bien Con estos videos Pará ¿Dónde está Gustavo Ferrari? Yo necesito Porque no agradecí También Porque toda esta Arquitectura Que ven Divino Gustavo Ahí está Gustavito Mi amor Cámara Cámara Gustavo Ferrari Queremos agradecer Puso la tarasca Confía en mí Roma 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 produce Ha confiado en mí Como que yo voy a llegar A pagar todo esto En realidad Ustedes Ahora si va a ser Una sorpresa La plancha Gustavo Necesito Habilitar Un Cultura Pop Me lo pagás vos Porque yo no puedo Monetizarlo en YouTube Así que la plata La pones vos Segundo Un acústico también Para que vengan cantantes Y puedan cantar algo Pará, pará Filmalo haciendo que sí Lo quiero El especial de fin de año No, de fin de año Las pelotas Gustavo Dale Estás en vivo Sí Hacé para arriba El pulgar Ahora El pulgar Muy bien Un aplauso Tu nombre Martín Hola Martín ¿Cómo estás? Bien y vos? Todo bien Todo tranquilo Te cuento que vení De Santiago del Estero Para verte Igual Igual que Emilia Que es de Santiago del Estero Pero no me avisaron No me avisaron Tengo una pregunta Para Juli Poggio Dale Últimamente tenía Problemas ahí en Twitter Con una cuenta Biscochita ¿Una cuenta? Una cuenta de Twitter Que se ha robado Biscochita Biscochita Chan Chan Sí Es ¿Cómo? Yo no soy Enivio a ser tu bizcochito ¿Tipo así? No soy Enivio a ser tu bizcochito Sí Una cuenta que creaba Fake News Para Todo contra Julieta La tenía mal ¿Qué le dijeron? De todo lo que te imagines De todo menos linda Sí Es más Creo que es la cuenta Que ha creado La firma La junta de firmas Para que no esté Margarita Margarita Ah La de La de Chris Morena Lo de Chris Morena How dare you Ok Que le pregunte Por esta ¿Quieren quilombo? Perfecto Sí Obvio Bueno chicos Si ustedes Que me están viendo Desde YouTube Quieren ver estas preguntas Que le voy a hacer Porque no me quedó otra O le preguntaron ellos Ah si miran mis videos Nicki Nicole Fea Y bizcochita fan Eso es lo que yo tengo notado Pobre Juli Pero bueno Si lo quieren ver Se suscriben El miércoles va a estar listo Hoy lo están viendo domingo Y para el viernes Hay muy pocas entradas Así que sáquenlas Y hay tres Cuatro funciones más Así que aprovechen Porque se están yendo Gracias a todos por venir Y ahora Yo me voy inmediatamente A entrevistar a Juli Poggio Pero ustedes lo van a ver El miércoles Jime Vení Mi editoda Tenés que hablar acá Habla acá Hola ¿Qué? ¿Qué digo? Mi editoda Mi editoda Mi mejor amiga Mi mejor amiga Estás en la ducha En la ducha Diablo señorita Bueno Jime se va a encargar De que esto sea pasable Sí Y el carajo también Y que Ah Eso Cerrame el video por favor Gracias Es eso Es eso Eso es todo amigos Lidkila quería actuar Lidkila quería hacer Tipo quería actuar En Twitter Hacerse el dramático Y dijo ¿Puedo? Pero no es necesario Si todos hacemos Si todos O sea ya que estemos todos En la canción Basta No pero dale Podemos Va a hacer más ruido No O sea Aparte la gente No 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 María dijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? María dijo Ni en pedo A nadie le importa Este cuerpo te cura Hacerse el dramático